Fuiste sin grata con mi cariño, fuiste traidora porque te amé Hoy te maldigo porque te quiero y si te quiero no sé por qué Te di mis labios para besarte, te di mi vida y mi alma también Y te borrabas de mis pasiones, ahora lloras no sé por qué Lloras y lloras hasta consolarte de tu desdicha y de tu traición Porque no puedes ni remediarme las tristes quejas del corazón Mucho he llorado porque te amaba y fui culpable porque te amé Te quise tanto como a mi madre, ahora te odio no sé por qué Te di mis labios para besarte, te di mi vida y mi alma también Y te borrabas de mis pasiones, ahora lloras no sé por qué Lloras y lloras hasta consolarte de tu desdicha y de tu traición Porque no puedes ni remediarme las tristes quejas del corazón Lloras y lloras hasta consolarte de tu desdicha y de tu traición Porque no puedes ni remediarme las tristes quejas del corazón Y se acaban, se acaban, se acaban, así es, así es, así es, así es Los peregrinos del amor, con más sabor Música 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 Música